¿Qué tal amigos de La Postadero? Estamos en Campinox, queremos mostrarles toda la línea de productos que tiene Campinox este año para el campamentismo. En esta ocasión quiero mostrarles la línea de mochilas básicas que van desde 40 a 70 litros. Mochilas confeccionadas de símil cordura, muy fuertes. Van muy muy bien para todo lo que es Scout, los chicos que salen de campamento en las escuelas. Es una mochila muy versátil, muy cómoda y a un buen precio. Hoy les voy a mostrar lo que es las bolsas de dormir kits, la bolsa de dormir de niños y después una serie de bolsas de dormir que son muy cómodas para los Scout y para los chicos cuando van a la escuela o para los campamentos que hacen los chicos en las escuelas. Empezamos por el modelo kit, después seguimos pucará, paimun que es la que está atrás mío, que es igual que la pucará pero con capucha. Después ya pasamos a la bolsa lacar que es una bolsa mucho más acolchada, es una bolsa ya para 3 grados o 0. Y después pasamos a la tromben que es lo mismo que la lacar pero sarcófago, es decir, viene con forma. Esos son los modelos que Campinox tiene para todo lo que sea Scout y chicos de escuela. En esta oportunidad les vamos a presentar toda la línea de iglú chicos, iglú chicos dos y cuatro personas. Tenemos el modelo Choique, es una carpita para dos personas, muy cómoda, bastante alta por lo que pueden ver acá. Es la carpa que normalmente recomendamos para la gente que hace turismo en bicicleta, en moto. Hoy está muy fomentado el turismo con motocicleta, bueno, es una carpita que nosotros decimos que anda muy bien para eso. Un doble techo entero, una carpa bastante cómoda, para dos personas va bien. Después seguimos con el Telquén. Telquén es una carpita que viene en dos versiones, digamos. Tiene con piso de rafialón y la versión plus que viene con piso de nylon recubierto con PVC. El Telquén es un iglú que viene para cuatro y seis personas. Les agradecemos la visita, los esperamos en nuestra página web www.campinox.com.ar Como les digo siempre, toda la línea Campinox que es industria argentina, productos con garantía. Así que no tienen más que ver la página y solicitar en cualquier punto del país, tenemos representantes en toda la Argentina para pedir nuestros productos.